El gimnasio de Liceo Unesco fue la sede este martes de una gran jornada de vólibol con la final regional de Juegos Estudiantiles 2022. Las finales femeninas de vólibol de sala, tanto en categoría C como en categoría D. En ambas ramas tenemos la participación de cuatro equipos, Liceo Unesco que es sede, en este caso Liceo Sinaí, Colegio La Asunción y Escuela BMS, Colegio BMS, tanto en C como en D, en ambos, femeninos. El ambiente en esta gran final dejó buenas sensaciones en la organización. El Unesco siempre se ha caracterizado por esto, por un ambiente bonito, vienen estudiantes a apoyar al equipo de casa, en este caso. También vemos estudiantes de la BMS que se han trasladado hasta acá para venir a apoyar a las chicas y bueno, eso hace que el ambiente sea muy lindo, muy propicio. Y eso es lo que buscamos en Juegos Estudiantiles, que se dé esta parte de motivación y que eso lleve a otros estudiantes a querer participar acá. Esta final regional fue una comprobación del talento que tiene el vólibol en nuestro cantón. Estamos sumamente felices y complacidos de recibir a los colegios de Pérez Celedón en categoría C y D femenino. Esa es una fiesta que vamos a disfrutar bastante porque hace rato con la pandemia no teníamos ese tipo de festivales. Entonces a nivel estudiantil estamos promocionando el deporte y el vólibol hoy, estamos súper complacidos de recibirlos por acá. Eso es algo de destacar. Normalmente en años atrás eran uno o dos partidos, dos equipos. Este año ya hay tres, cuatro, cinco colegios que ya están practicando esta disciplina. Y eso va a la postre a mejorar el nivel del vólibol en Pérez Celedón. Definitivamente que así va a ser. Esta semana se realizarán varias definiciones de Juegos Estudiantiles. Estamos cargaditos, ya empezamos desde el lunes. Mañana continuamos, mañana continuamos con lo que es ya fútbol sala. Retomamos fútbol sala. En este caso mañana tenemos fútbol sala C masculino en el polideportivo. Y el jueves tenemos fútbol sala D femenino también en el polideportivo. Y nos quedaría una final de fútbol sala que lo estaríamos realizando el 18 de octubre en una sede aún por definir que sería la final ya D masculina. Un enorme ambiente en esta gran final.